Siendo el techo, dos aguas que tengan las mismas características que lo que busco es, pero que al mismo tiempo represente una característica también arquitectónica de tipo contemporáneo que responda realmente a las necesidades del momento. En este momento era 1980, por ahí, no sé. ¿70? No, el examen no es antes, este es antes, este es más moderno, es más feo, pero es más moderno. Bueno, seguimos. Un poco las plantas son para mostrarles el concepto de somificación que nosotros tenemos. Pero generalmente cuando vamos a un lugar a hacer una pieza arquitectónica, hacemos un poco lo mismo que Lucho, pero no somos tan intuitivos como Lucho. No recibimos de frente una conversación del medio que nos dice Oye, Antonio, tienes que hacerlo de tres pisos. Pero sí percibimos que hay que hacerlo de tres pisos. Ese hay que hacerlo de tres pisos significa, este, hay que respetarlo. Y esa es la actitud de nuestro obsesivo. El respeto. Porque el respeto a las cosas que ya existen o al sitio, no solamente nos hace estudiar el lugar para que le podamos responder, sino también nos hace participar con el lugar sin hacer una intervención exagerada o agresiva. Que pueda convertirse en un hito tipo la Torre de Ingen de Cusco, pero que se convertiría también en una mazamorra total de la arquitectura cusqueña como la contemporánea. El plano este, lo que indica es la zona de ingreso y la zona de servicios. Están ordenadas todas en el primer piso. En el piso principal, siendo esta la entrada, el hall principal, tiene todo lo que es consulta externa, es notificado acá. Y el ayuno al diagnóstico está en esta zona. Están todas las áreas. Están las áreas de emergencia, las áreas de rayos X, las áreas de laboratorio, las áreas de...